Iniciemos esta celebración poniéndonos confiadamente en las manos de Dios que nos salva en Jesús, que en cada misa renueva su ministerio pascual, misterio de salvación, de pie para recibir a Fray Ramón, Irán Negrón Cruz, Fray Monchi, de la parroquia San Francisco de Asís, en San Juan. No se envían por el mundo a anunciar la buena nueva. No se envían por el mundo a anunciar la buena nueva. No se envían por el mundo a anunciar la buena nueva. ¡Gracias! No se envían por el mundo a anunciar la buena nueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Paz y bien. Y santa alegría. ¡Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, volverme a encontrar con ustedes, ¿verdad? Hacía tiempo que no estaba con ustedes porque estaba afuera, pero ya estoy acá de nuevo. Así que qué bueno compartir con ustedes y sobre todo celebrar la Eucaristía, el memorial del Señor resucitado, para que nuestra vida se vea siempre fortalecida en su gracia y en su presencia. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios, vamos a alabar, bendecir, glorificar su nombre, pero antes le presentamos el corazón contrito y humillado, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor de piedad. Cristo, 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 Cristo de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Oremos Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo concédenos que cumpliendo lo que nos mandas merezcamos alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos De nuevo el autor de los proverbios nos ofrece una pequeña porción de frases para la reflexión Es interesante guardar con celo lo que se nos dice Vivir en la verdad y en la sencillez es de gran sabiduría Escuchemos Lectura del libro de los proverbios La palabra de Dios es ascendrada Él es escudo para los que se refugian en Él No añadas nada a sus palabras Porque te replicará y quedarás por mentiroso Dos cosas te he pedido No me las niegues antes de morir Aleja de mí la falsedad y la mentira No me des riqueza ni pobreza Concédeme mi ración de pan No sea que me sacie y reniegue de ti Diciendo ¿Quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme en nombre de mi Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Total Dios! Lámpara es tu palabra Para mis pasos, Señor Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Tu palabra, Señor, es eterna Más estable que el cielo Aparto mi pie de toda senda mala Para guardar tu palabra Considero tus decretos Y odio el camino de la mentira Detesto y aborrezco la mentira Y amo tu voluntad Lámpara es tu palabra Para mis pasos, Señor Lámpara es tu palabra Para mis pasos, Señor Jesús evita todo poder de medios de convencimiento Que no sean la sencillez, la pobreza, la urgencia del bien Y la pronta disponibilidad No es necesario poseer grandes cualidades Sino el traje de peregrino y la fuerza del Espíritu Antes de la proclamación del Evangelio Cantemos el Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús se reunió a los doce Y le dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios Y para curar enfermedades Luego los envió a proclamar el reino de Dios Y a curar a los enfermos diciéndoles No llevéis nada para el camino Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero Tampoco llevéis túnica de repuesto Quedaos en la casa donde entréis Hasta que os vayáis de aquel sitio Si alguien no os recibe Al salir de aquel pueblo Sacudid el polvo de los pies Para probar su culpa Ellos se pusieron en camino Y fueron de aldea en aldea Anunciando el Evangelio Y curando en todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios ha hablado con su pueblo Aleluya Y su palabra nos enseña Aleluya Dios ha hablado con su pueblo Aleluya Y su palabra nos enseña Aleluya Se pueden sentar Paz y bien, hermanos, hermanas ¡Santa alegría! Con alegría, ¿verdad? Nos acercamos a la presencia de Dios En este miércoles De esta vigesimoquinta semana Del tiempo ordinario Y la palabra de Dios hoy nos enriquece Con lecturas hermosas Que nos ayudan a meditar Sobre la misión apostólica, ¿verdad? Como la palabra de Dios Transforma el corazón nuestro Y nos envía a la misión Como bautizado nos llama Para llevar este mensaje De salvación a todos los hermanos Y precisamente Yo vengo de Roma Del capítulo general Que se celebra cada seis años Es la primera vez que yo participo ¿Verdad? Éramos 172 frailes Más un grupo de 30 De servicio De servicio no me refiero A servicio doméstico Sino servicio de secretaría De comunicaciones Y todo lo demás Del capítulo Pero 172 frailes De todo el mundo Había negrito Blanquito Amarillito Este De todos los colores De todas las lenguas En un En una rica experiencia ¿Verdad? De fe Y sobre todo La universalidad De la iglesia La universidad De la orden De nuestra capuchina Pues realmente Fue una experiencia De mucho bien Digo Ya la tercera semana Estaba loco Por llegar a Puerto Rico Pero bueno Pero fue una experiencia Muy bonita ¿Verdad? El encuentro con el Papa Con el Santo Padre Y también Este La La ida A A A CIS Y precisamente También a Donde San Francisco Recibió los estigmas Que estamos celebrando Este año Los Los franciscanos Estamos celebrando Los 800 años De la Estigmatización De San Francisco Pues También fuimos a la verna Allí Es una experiencia Muy bonita Así que Un poco Esa experiencia De riqueza Y de bendición Pero también Obviamente Acabando de llegar Y esta semana Este La noticia Dura De la muerte Del padre Jorge Ferrer Que es un jesuita Me dio clase a mí De De teología fundamental Era bien exigente Uno iba temblando A la clase Pero Realmente aprendí Un montón de él Y falleció Así Repentinamente En estos días Así que Por su eterno Descanso Porque es una Realmente Verá Un gran valor De nuestra iglesia También murió El padre De San Padre Rafael Díaz De San Bartolomé De De la parroquia San Bartolomé Pero él Es O era Este Dominico Por lo menos Siempre vestía El hábito Dominico Así que Por él Por su eterno Descanso Que también Por eso hay que Orar más Por las vocaciones Para que surjan ¿Verdad? Porque Si los que estamos Estamos ¿Verdad? Muriendo Pues entonces Pues hay que Fortalecer la iglesia Bueno Las lecturas de hoy ¿Verdad? Nos quieren animar A todos nosotros En este camino De fe La primera lectura Está tomada Del libro De los proverbios Presenta una oración Que resuena Con profunda Humildad Y sabiduría El autor Agur Pide A Dios Dos cosas Esenciales Antes de morir Aleja de mí La falsedad Y la mentira No me des Ni pobreza Ni riqueza Dame tan solo Lo necesario Para vivir Son palabras Que realmente Podemos meditar Por mucho ¿Verdad? Aleja de mí Falsedad y mentira Ay Santa Madre Como tenemos Que trabajar eso ¿Verdad? Porque Porque a diario Nos vemos En 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 Encuentros Y para uno No salir mal Pues dice Una mentirita Piadosa De piadosa No tiene nada Pero Obviamente Recurrimos a eso Pero Si la mentira Es Terrible La falsedad También ¿Verdad? Una persona Falsa Pues Obviamente No es creíble Entonces Ahí Pero Va más Más adentro De eso No me des Ni pobreza Ni riqueza Dame tan solo Lo necesario Para vivir Lo necesario Para vivir Eso 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 Me recuerda Un hecho De De mi vida Personal Cuando yo fui Tal vez En el 2009 Yo creo que fue Que me Que Me nombraron Un párroco De 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 San Francisco En viejo San Juan En aquellos años Fray Jimmy Había estado Como 12 años Y había una comunidad Bien grande Que Pues Ustedes conocen a Fray Jimmy Que es muy famoso Entonces Cuando él se fue Ustedes saben Que pasó Con la gente Se fueron Y entonces Ya no me daba El ahorro Que había Se iba Todos los meses En agua Luz En teléfono Y en todas las cosas Y yo Al principio Me empecé a asustar Pero en ese tiempo Yo le pedí a Dios Señor Yo lo que te pido Es que me des Para que yo pueda Cumplir con mis responsabilidades Y miren Pasaron los tres meses Y pasaron los seis meses Y todo se normalizó Así fue ¿Verdad? Y eso Cada vez que leo esta lectura Me llega a ese recuerdo De que De que en un momento determinado Yo le dije Señor Solamente lo que te pido Es que me Que me ayudes Para yo poder Cumplir con mis responsabilidades ¿Verdad? Económicas Y así ¿Verdad? El autor de este libro Pues obviamente Le pide al Señor Que no le dé riqueza Ni le dé pobreza Pero él lo dice ¿Por qué? Aquí Se nos enseña A evitar Los extremos En nuestra vida Tanto la abundancia Como la pobreza Pueden alejarnos De Dios Una Por exceso De confianza En las riquezas Y la otra Por la desesperación Que puede llevarnos A acciones contrarias A la voluntad de Dios Puede ser Una u otra ¿Verdad? La que nos puede alejar Del camino de Dios Como también Uno Si uno tiene la integridad Aunque por más pobre Que uno sea Uno se mantiene íntegro ¿Verdad? Pero Eso es lo que En la mente del escritor Presenta Este pasaje Es un claro Recordatorio De que nuestra felicidad No está En acumular Bienes materiales Sino en una vida De confianza En Dios Y en recibir Con gratitud Lo que necesitamos Para cada día Ahur Reconoce El autor Su fragilidad Humana Consiste De que Tanto la riqueza Como la pobreza Pueden Tentarlo A alejarse De Dios En nuestra sociedad Que a menudo Promueve El éxito material Como medida Del valor personal Esta oración Nos desafía A buscar El equilibrio A vivir Con lo suficiente Y a confiar En que Dios Sabe Lo que necesitamos Mejor Que nosotros Mismos A veces Este deseo De acumular 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 De tener De tener De tener Pues Nos agobia Si uno Viviendo En verdad Con lo que Se tiene Buscando Esos controles Pues se puede Vivir Y seguir Adelante En el evangelio Por su parte De Lucas Jesús llama A los doce apóstoles Y les da Poder y autoridad Para curar Enfermedades Expulsar Demonios A proclamar El reino De Dios Luego Les envía A su misión Para una Instrucción Sorprendente No llevéis Nada para el Camino Ni bastón Ni alforja Ni pan Ni dinero Ni dos Túnica Esta es Una De las escenas Más Conmovedoras Del misterio De Jesús Como los envía Y le dicen Mire no lleven Nada Lleven poco No lleven Túnica De respuesta Vayan Sencillamente San Francisco Cuando Cuando Eligió Este Cuando empezó Este camino De conversión Cuando buscó En la palabra De Dios Esta Este texto Dijo Así es que yo quiero Que vivan Mis hermanos Por eso Quiso que Nosotros Viviéramos De De esta Forma Él No San Francisco Sino Dios Jesús Él No les pide Que se Preparen Con Provisiones O recursos Materiales Sino que confíen Totalmente En la providencia Divina Esta confianza Radical En Dios Nos enseña Que Para realizar La misión Que Él Nos encomienda Lo más importante No son las posesiones Sino el abandono A la voluntad De Dios Y la certeza De que Él Proverá Lo necesario Es un recordatorio De que la misión De la iglesia No depende De lo material Sino De su fe En la palabra De Dios Y en la acción Del Espíritu Santo Dios Nos acompaña Y Él Proverá Él Proverá ¿Verdad? Y Y así debemos Nosotros Seguir Avanzando En este camino De fe Y en esta misión Que Él nos envía Para proclamar Para llevar A los demás Su mensaje Y su palabra Este episodio Tiene una Relevancia Especial Para nosotros Los cristianos De hoy La misión De los apóstoles No era Una tarea fácil Estaban llamados A curar Enfermedades A expulsar Demonios Anunciar El reino De Dios A pesar De que Esta tarea Parecía Sobrepasar Sus habilidades Humanas Ellos Se lanzaron A la misión Con confianza En Dios No En sus propias Capacidades O recursos Si Dios Te llama Dios Te capacita Y como Te capacita Te da La fuerza Te da Los recursos Para que Tú puedas Cumplir Esa misión Particular Jesús También Les advierte Que no Todos Los recibirán Con los brazos Abiertos Pues mira que es así No todos Te reciben Con los brazos Abiertos Si alguno No os recibe Al salir De aquella ciudad Sacudid el polvo De vuestros pies En testimonio Contra ellos Este gesto Simbólico Sé De sacudir El polvo De los pies Es un acto De juicio Contra quienes Rechazan El mensaje Del evangelio Pero al mismo Tiempo Es una lección De desapego Y libertad Los discípulos No se deben Aferrarse Al éxito O al fracaso Para continuar Su misión Sin dejarse Desanimar Por la falta De acogida En algunos Te reciben bien Tal vez en algún Otro sitio No Pero el desapego También Otra de las cosas Que San Francisco Quiso para sus hermanos Nosotros hacemos Tres votos ¿Verdad? Castidad Obediencia Pobreza Pero para nosotros Los franciscanos Más que pobreza Es desapropio No debemos apropiarnos De personas De proyectos De cosas De gente Debemos estar libres No tener ese apego A eso Para ser más libres En la misión Por eso Nos movemos Con mucha frecuencia De un lugar A otros Esto nos enseña Que como discípulos De Cristo Estamos llamados A proclamar El reino De Dios Pero no siempre Seremos aceptados Sin embargo Nuestra tarea No es controlar Los resultados Sino ser fieles A la misión Que se nos ha Encomendado El evangelio Nos invita A confiar En que Aunque algunos Algunos rechacen El mensaje Dios sigue obrando En los corazones De las personas Y nosotros Solo Somos Los instrumentos Suyos Hoy Como católicos Estamos llamados A Continuar La misión De los apóstoles Cada uno De nosotros Desde Nuestro bautismo Somos enviados A proclamar El reino De Dios En nuestro entorno En nuestras familias Trabajos Comunidades Y más allá Pero para hacerlo Debemos estar dispuestos A vivir con sencillez Y confianza Desprendiéndonos De las seguidores De las cosas materiales Y confiando En que Dios Nos dará Lo que necesitamos Para cumplir La misión El desprendimiento Que Jesús Pide A sus apóstoles Es una invitación A centrarnos En lo esencial En el amor A Dios Y al prójimo No necesitamos Muchas cosas Para llevar El mensaje De Cristo Al mundo Lo que necesitamos Es un corazón Lleno de fe Y de amor Para los demás En este sentido Podemos reflexionar Sobre lo que En nuestra vida Nos impide Plenamente A esta misión Estamos demasiado Apegados A nuestras Posesiones Confiamos más En nuestros propios Recursos Que en la providencia De Dios Nos desanimamos Fácilmente Cuando enfrentamos Rechazo O dificultades Pues queridos hermanos Hoy Se nos invita A reflexionar Sobre nuestra relación Con los bienes Materiales Nuestra confianza En Dios Y nuestra misión Para anunciar El reino De Dios Al igual Que los apóstoles Estamos llamados A salir Al mundo Con sencillez Llevando El mensaje Del evangelio Con confianza En que Dios Nos proveerá Todo lo necesario Pidamos al Señor La gracia De vivir Con desprendimiento Y confianza Siempre dispuestos A cumplir su voluntad Y hacer testigos De su amor Y su misericordia En el mundo Que así Nos ayude Dios Queridos hermanos Hermanas Puestos en oración Le entregamos a él Nuestras súplicas Y necesidades Por la iglesia Para que sea fiel A su misión De anunciar El reino De Dios Viviendo pobre Y austeramente Trabajando por la paz Y promoviendo La justicia Y el amor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestros pastores Para que proclamen La buena noticia De la salvación La profundicen En la oración Y la expresen En sus gestos Y actitudes Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que huyen De su patria Sin rumbo Por los enfermos Y agonizantes Por los pobres Y marginados Para que la palabra Y la gracia De Dios Les ayude A guardar Pacientemente La llegada Del reino Y a poner en Dios Enid Hortí Valles Carlos Robles Candanedo Esposo Sánchez Evelyn Feliciano Familia Colón Blanco Norma Iris Rivera Angie y Doña Angie y Doña Rivera Santi Figueroa Víctor Figueroa Eladio Neri Bebé Mía Hernández Lidia Santiago Gregorio Soto Gregorio Soto Marcelino Vázquez Marcelina Alvarado Carmen Molina Y hermanas Roguemos al Señor Te rogamos Por el eterno descanso De sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Y por Padre Jorge Ferrer Y Padre Rafael Díaz Clara Luz Colón de Carmona Esmeralda Pavón Iván López Franco Valentina Ramos Freda Manuel Ortiz Rosado James Earth Jones Difuntos de la familia Colón Rolón Y de la familia Sánchez Montero Soilita Rivera Rita María Rivera Mary Malavé Aida Torres Torres Wilfredo Figueroa José Vicente Cruz Rafael Afanador Pedro Pello Amaro Martín Arturo Ortiz Feliz Javier Rodríguez Franco Carmelito Rivera Difuntos de la familia Hernández Urrutia Joel Rivera José Aníbal Porta Latín Roguemos al Señor Te rogamos En acción de gracias Por el cumpleaños De Luz Cruz Martínez Y de Mariluz y Mariorga Franco Carrion Una intención especial De Lourdes Rivera Por nuestros amigos Y amigas de Teleoro Cuyas intenciones Y peticiones Han sido colocadas Junto al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Escucha Dios de bondad Nuestras súplicas Transforma Nuestros corazones A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Señor Toma mi vida nueva Amén 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 de vivir, déjame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Me quedo en corazón sincero, para gritar mi miedo, jugándote al Señor. Entre mis manos y calzación, estoy entre mis labios y mi fuerza en la oración. Déjame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio, mi y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la banda y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Dios del universo, oh sierras y encierro y la tierra que tu gloria oscana en el cielo, oscana en el cielo, bendito es description, El nombre del Señor. Música Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros el Espíritu. Como hermanos que somos, nos damos la paz. La paz de Cristo, la paz. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, hermanas, querida familia, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que eres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la salada. Cualquier sangre de Cristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. Ofender esta verdad daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor, será capaz de llevar paz y sociego a quien lo pueda necesitar. Señor, hazme un instrumento para que Dios sea capaz de llevar paz y sociego a quien lo pueda necesitar. Donde haya odio, lleve tu amor, donde haya pena, gozo, Señor. Lleva paz, donde haya guerra, haz que Dios sea capaz. Señor, hazme un instrumento para que Dios sea capaz de llevar paz y sociego a quien lo pueda necesitar. Donde haya duda, lleve tu amor, donde haya duda, lleve tu fe, donde haya orgullo tu perdón. Lleva luz en las tinieblas, haz que Dios sea capaz. Señor, hazme un instrumento para que Dios sea capaz de llevar paz y sociego a quien lo pueda necesitar. Señor, hazme un instrumento para que Dios sea capaz. De llevar paz y sociego a quien lo pueda necesitar. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en la celebración eucarística de hoy. Agradecemos a Junte para Yahvé por sus canciones, ¿verdad? Esas canciones bonitas que nos elevan el espíritu a Dios. Así que gracias. También al grupito de la comunidad que está con nosotros en la celebración de varias parroquias. Así que gracias por acompañarnos. A los que están en control, así que digo, no en control, sino en los controles allá detrás de las cámaras. Entonces, ¿cómo se llama? Brandon. Brandon, pues Brandon, gracias. También quiero, en este minutito que me queda, a invitarles a todos. El día 21 de noviembre, todavía queda, pero el 21 de noviembre en el Colegio San Antonio de Padua va a haber un concierto con segreles de Puerto Rico. Pre-anticipo navideño, para beneficio del hogar Padre Benar. Hay una taquilla sugerida, una aportación sugerida de 35 dólares. Así que invitamos a todos, tanto en la parroquia San Francisco de Asís de Viejo San Juan, como allí al lado del colegio, en la curia donde yo trabajo, van a estar las taquillas y en algún otro sitio, que ya más adelante les decimos. Pero por lo menos allí van a estar ahora, segreles de Puerto Rico, anticipo navideño, el 21 de noviembre a las 7 de la noche, en el auditorio del Colegio San Antonio de Padua, en Río Piedras. Así que queremos invitarlos para que ya se preparen. Nada, nos veremos próximamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.